No se preocupen muchachas, que si se va la luz, aquí hay velas pa' todas Como yo vivo en un pueblo, y allá no llega energía, para suplir un poquito, con lo que una velería Yo contrato a María Elena, a Socorro y a Danilo, a Julieta, Josefina, a Libardo y a Camilo ¿Qué hicieron todos anoche? Que esto no quiere rendir Remojamos el pavilo, y nos fuimos a dormir ¿Qué hicieron todos anoche? Que esto no quiere rendir Remojamos el pavilo, y nos fuimos a dormir Doctor Oscar Hurtado, pongámosle luz al pueblito, que allá vive en esa punta de vela ¡Gózalo! ¡Ay! La que sí trabajó duro, fue la negra Josefina, que tenía hasta los senos chorreados de parafina Denos a Basto, monita, le dijimos a Julieta ¿Quién te remojó el pavilo? Usted gira la ruleta ¿Qué hicieron todos anoche? Que esto no quiere rendir Remojamos el pavilo, y nos fuimos a dormir ¿Qué hicieron todos anoche? Que esto no quiere rendir Remojamos el pavilo, y nos fuimos a dormir Heriberto Gómez, sírvale uno doble a Miriam, pa' que no lo regañe ¡Claro! Esa que llama socorro, es una chica gomela Como se le fue el marido, ahora vive a punta de vela Margarita es la encargada, porque le he recomendado De que me estire el pavilo, cuando lo traigo doblado ¿Qué hicieron todos anoche? Que esto no quiere rendir Remojamos el pavilo, y nos fuimos a dormir ¿Qué hicieron todos anoche? Que esto no quiere rendir Remojamos el pavilo, y nos fuimos a dormir ¿Qué hicieron todos anoche? Que esto no quiere rendir Remojamos el pavilo, y nos fuimos a dormir ¿Qué hicieron todos anoche? Que esto no quiere rendir Remojamos el pavilo, y nos fuimos a dormir ¿Qué hicieron todos anoche? ¿Qué hicieron todos où auro, voy a